muy buenas a todos bienvenidos al canal comenzamos un nuevo vídeo bueno vamos a comenzar ya con el exterior del peyote 307 ya os adelanto que va a ser un vídeo bastante interesante porque va a intentar meter todo lo posible para poder avanzar con este coche ya digo que le queda muy poquito así que hay que ponernos con él y darle caña para poder terminar este coche lo antes posible así que no me enrollo más y vamos a ello vale lo primero que quiero hacer es restaurar los faros para ello lo voy a quitar mejor porque no solamente pulir si os fijáis están como marrones y creo que esto ya es por dentro entonces la cuestión sería desmontarlo e intentar abrirlo vale quitar lo que es la tulipa delantera vale a ver si es posible porque hay algunos que cuestan muchísimo pero bueno lo probaremos además también como veis están todos sueltos entonces una vez que los montemos ya lo dejaremos bien puesto vale como tengo los pases de ruedas quitados pues será un momento más lo que es quitar ya el paragolpes creo que quitando aquí un par de tornillos ya caería vale porque la grapa de aquí arriba tampoco me las puse madre mía cómo está el coche de suciedad increíble aquí de los árboles bueno ya llegará el momento este de aquí más de lo mismo lo desmontaremos y a lo mejor ya que estoy me desmonto la aleta y si pudiera hoy mismo reparármela pues sería lo suyo la puerta no va como está es madre mía que ha parecido un golpe aquí está reparada rey todo esto es masilla es hasta aquí arriba vez y reparación de masilla o yo qué sé no merece la pena repararla hay un desguace que las tiene por 30 euros completa y hace poco la tiene en plata incluso y bueno ahora no les queda pero estoy cada día mirando a ver si les entra un pello 307 además están avisados y a las que le entre uno pues la con frontera y la cambiamos en color plata eso sí tiene que ser que todos son los mismos y 30 euros completa sin el panel y eso pero bueno mi retrovisor todo esto me vale y es mejor que el día se ha que reparar esto porque como veis tiene el bollo hacia adentro una chapa bastante dura no merece la pena así que eso esta puerta nos quedará pendiente hasta que entre una del desguace eso sí tenemos que dejarla bien limpia le quitaré esto de aquí del hdi bien pulido para que quede curioso fijaros la suciedad que tiene todo esto es aceite que salpicaba aquí del bote expansión cuando el coche iba en carretera la rueda la escupía todo aquí madre mía vamos a desmontar los faros en principio solamente tiene aquí un tornillo pero bueno verificando que desmonto el paragolpes porque estos faros seguramente que tenga aquí un tornillo cogido por dentro vale como la mayoría de los coches hay algunos que salen fácil los faros pero bueno normalmente hay que sacar paragolpes vale además también como quiero pintar estas punteras de aquí pues será más fácil por dentro mirar las grapas y sacarla con cuidado vale además también la rejilla delantera está toda suelta así que aprovecharemos para dejar el paragolpes en condiciones es que fijaros le falta por aquí un tornillo de arriba está suelto la cogida de abajo partida a ver cómo está el otro este está fuerte se salva vamos a desmontarlo bueno lo que voy a hacer ahora es que voy a montar el paragolpes aunque sea sobrepuesto ya os he dicho que la rejilla está está completamente suelta y rota tendremos que repararle y volver a montar vale al igual que la moldura sexta que las quiero pintar pero bueno cuando hagamos el paragolpes ya desmontamos todo y demás por aquí tengo los faros como habéis visto hay una cogida que está rota y la letra también está completamente partida así que para ello me he comprado una máquina que la pedí anoche y ya me ha llegado por amazon y nos va a venir bien para esto entonces nada voy a poner el paragolpes sobrepuesto y nos liamos ya con todo va venga pues como os he dicho quiero desmontar la tulipa porque por la parte interior se ve que está bastante sucio y aunque lo pula y tal pues quizá no quede bien del todo vale para ello pues nada la pistola de calor voy a ir calentando y a ver si podemos abrirlo vale la pasta que tiene en este caso de color blanco está bastante dura pero bueno ya veremos voy a ir calentando y con el destornillador haciendo palanca y a ver si la podemos desmontar vale venga y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Joder! Pues mira que he desmontado faros pero que me haya costado tanto como estos en la vida. Nada, lo que voy a hacer ahora, quiero desmontar las piezas estas de aquí, los cromados de la bombilla y esto por aquí tiene unas piezas de plástico no quiero romper ninguna porque estas piezas en algunos faros como los BMW 39 se suelen romper, las regulaciones estas, ¿vale? Total, que lo quiero desmontar con mucho cuidado, ¿vale? Porque estas piezas las quiero limpiar aparte y esto aparte porque aquí no podemos darle ni con nuestro pajo ni con desingresante porque nos cargamos esto, ¿vale? Este faro tiene tanta suciedad aquí dentro porque estuvo un tiempo andando sin tapaderas, que estaban en el maletero y por eso ha entrado tanta suciedad. Entonces lo que voy a hacer es desmontar todas las piezas estas, tanto de este faro como del otro que hemos ya también desmontado la tulipa y cuando tenga todo preparado para limpiar continuamos, ¿vale? Venga. Venga, seguimos por aquí. ¿Qué he estado haciendo? Pues nada, aparte de aprovechar e irme a cortarme el pelo, que me hacía falta pues me he desmontado todas las piezas de los faros para limpiarla por completo. Si os fijáis la tulipa por la parte interior tiene una capa de suciedad increíble lo limpiaremos con la brocha y con jabón, ¿vale? Bajo ningún concepto se puede utilizar estropajo o algo por el estilo y mucho menos lijarlo a la hora que estamos puliendo. Hay que tener cuidado pues de no darle por aquí dentro, ¿vale? porque la liamos y se echa a perder. La caja del faro lo que he estado haciendo también es las pestañas estas de aquí, que antes se había doblado con la calor, ¿vale? haciendo palanca pues nada, con la misma pistola de calor y unos alicates he ido enderezándolo, ¿vale? Tampoco le he quitado la silicona antigua porque yo creo que es peor y puede ser que incluso nos entre agua dejando esto súper limpio y solamente con un cordón de silicona, ¿vale? Yo lo que hago es dejar lo que es la base bien limpia, eso sí, ¿vale? para que la caráctula esta o la tulipa nos encaje bien y ya está. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, por aquí tengo las bombillas que estaban ahí todas nuevas el motor que regula la altura de los faros el cableado, he desmontado por aquí también los porta bombillas que van aquí en las piezas estas cromadas y bueno, por aquí el otro pues más de lo mismo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es ponerme a limpiar los cromados y demás y luego nos ponemos a pulir las dos tulipas vamos a ello Venga, pues para limpiar los cromados lo que hay que hacer es mojar un poco la pieza la tengo ya gastada, está muy suave un poquito de jabón de este de mano y ahora nada con un trapo de microfibra a poder ser nuevo siempre porque está bien suave lo voy a ir secando poco a poco y ya está porque incluso un trapo de microfibra que esté gastado que ya raspe un poquito también no la lía fijaros la diferencia, más que notable ¡Gracias! 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 Fijaros la diferencia solamente con limpiar el interior la verdad que es una pasada igualmente tendremos que pulirlos vale La diferencia es brutal, ¿eh? Y solo con limpiarlo Madre mía Por eso quería abrirlo Pues era por esto Porque por dentro se veía que tenía bastante suciedad Y aunque lo hubiese por aquí pulido No se hubiese quedado bien bien del todo, ¿vale? Entonces, nada, esto es bien limpio Ahora vamos a empezar ya a lijarlo Y a pulirlo, ¿vale? Venga, seguimos por aquí Calle tuve que parar Nada, quiero pulir un poco la tulipa Como veis no está en tan mal estado Entonces no es necesario pasarle una lija tan agresiva Empezaré con lija 1500 al agua Después 2000 Y acabaré con la de 3000 de 3M de Trizac ¿Vale? Para darle una última pasada En la parte de abajo, como veis Tiene pintura difuminada La voy a pintar para golpes y no tapado bien Esto no se ve, pero bueno Igualmente lo quitaré con la esponja esta, ¿vale? Pues venga Todo este proceso hay que hacerlo Bueno, yo siempre lo hago al agua Y en este caso, como no está tan mal Así evitamos de dañar la pieza Pues innecesariamente, ¿vale? Le he cambiado, ¿eh? Que es el que utilizo yo para amoníaco Pero lo he lavado bien Y solamente tiene agua Le pongo la esponjita Y tengo un poquito más de control ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ahora que la tengo ya lijada Con grano 2000 Que por cierto me ha llevado unos 25 minutos Hacerlo a mano Me tengo que hacer con una lijadora Y si no, pues comprar lijas aquí para el taladro de velcro Que las hay, ¿vale? En grano 1500, 2000, 3000 y todo eso Ahora voy a utilizar la 3M esta de trizac De 3000 Que está ya en las últimas Pero bueno A ver si nos hace el apaño Humedecemos un poco Me he pegado ahí contra la pared Para tener un soporte Ahí Nada Ahora ya le voy a dar una pulida Para ello voy a utilizar esta lana Que venía en un kit de estos de Amazon Con varias esponjas abrasivas y demás Nunca lo he utilizado Pero bueno Lo probé el otro día Y tiene buena pinta Le he echado un poquito de pulimiento Vale, pues así nos ha quedado ¿Cómo lo veis? Yo creo que bastante bien Tampoco me quiero complicar mucho más con esto Entonces Lo que voy a hacer ahora Es que me voy a hacer yo la otra tulipa Porque lleva bastante trabajo Y para no aburriros, ¿vale? Cuando la tenga yo hecha Volvemos Os enseño los resultados Y empezaremos a montar los faros ¿Vale? Venga Bueno Después de estar un buen rato Lijando Puliendo Las he lavado con agua y jabón Y además Les he dado también con Pulimiento de brillo O de acabado Este es el resultado ¿Cómo lo veis? Yo creo que bastante bien Aunque como siempre digo Todo se puede mejorar Pero bueno En este caso Más que suficiente ¿Qué voy a hacer ahora? Pues nada Voy a reparar la cogida esta Que os he comentado Que está partida De aquí De la caja del faro Y para ello Me he comprado Esta máquina de aquí Que os he comentado antes Seguro que muchos ya os imagináis que es Tenía ganas de tener algo así Porque nos va a venir muy bien Aquí en el canal Vamos a abrirla Madain china Muy importante Pues mirad lo que es Un soldador de plástico Una grapadora de plástico No sé muy bien Cómo se llama y tal Pero bueno Sirve para eso ¿Vale? Para reparar piezas de plástico Seguro que ya muchos Lo habréis visto Este viene con la paleta esta Para derretir un poquito El plástico Y hacer un poquito Lo que es la junta Hacerla bien hecha ¿Vale? O por lo menos Intentar dejarlo curioso Y esto imaginaos Son las grapitas que vienen Que hay varios modelos Curvas para esquinas Y todo eso Bueno, esto lo iremos viendo Me ha costado 32 euros Me ha llegado un día para otro Y está en Amazon Ponéis grapadora de plástico O algo así Y os sale un montón de modelos Hay otras que van tipo pistola ¿Vale? Pero la voy a un poquito Menos práctica Quizás esta para cogerla así Y demás Irá mejor Aquí tiene un botón No sé muy bien Para qué será O sea, habrá que mantener El pulsado O será para liberar No lo sé Voy a estudiarla un poco La ponemos en marcha Y miramos de reparar La patilla esta del faro ¿Vale? Venga Vale, esto para que funcione Hay que pulsar el botón De esta manera No calienta ¿Veis? Pero cuando pulso el botón Es cuando empieza a derretir ¿Vale? Este sería el funcionamiento Pero claro Esto hay que ponerlo en práctica Cogerle el truquillo Y bueno, poco a poco Pues ir aprendiendo ¿No? Pero ya digo Es una herramienta bastante útil Le vamos a dar bastante uso Como digo Porque esto va bien Para reparar para golpe Cualquier pieza de plástico Y demás Ahora vamos a ponerlo en práctica Con la pestaña esta del faro Y a ver qué tal ¿Vale? Voy a mirar qué tipo de grapa Voy a utilizar Porque esta es De este tipo Para unir dos plásticos Pero bueno Hay cantoneras y de todo Venga, va A ver Esto por aquí Vale Lo que he hecho es Calentarla Y girarla un poquito ¿Vale? Para que se remita Entre el plástico Creo que quedará así De esa manera más fuerte Vale Lo que voy a hacer Es que le voy a poner La pieza esta Que creo que es Para ir derritiendo el plástico Como os he dicho Y hacer la unión Un poquito mejor No creo que derrita Las dos zonas Y las pegue Pero bueno Voy a probar Oye Pues déjate Que fijaros La resistencia Que le ha dado La he metido Unas 6 o 7 grapas He estado calentando Por aquí Con la paleta esa Pero bueno Tampoco puedo hacer Ahí milagros Porque además De primera Me ha tocado una pieza Bastante complicada Reparar las patillas estas Pero bueno Como os digo Poco a poco Pues iremos mejorando ¿Vale? Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Ya que tengo esto reparado Vamos a empezar A montar los faros Para poder pegar ya La tulipa Y dejarlos preparados Porque mañana los quiero montar Y poder continuar Con otras cosas ¿Vale? Venga Vale Pues lo primero que voy a hacer Es ponerle Las bombillas nuevas ¿Vale? Para darme el gusto De ponerlas fácilmente Porque ya sabéis Aquí es muy fácil Pero una vez que está puesto el faro A ver quién las pone Bueno Lleva dos de este tipo Esto pues no tocarla De la parte del cristal ¿Vale? Porque se pueden fundir Y ahora para la corta Que son de este tipo Pues tengo por aquí dos De la misma marca ¿Vale? Es importante Para que sean el mismo tono ¿Vale? Que quizás no varíe mucho Pero bueno Esta para otro faro Y esta para este de aquí Vale Bueno Me faltaría poner La bombilla de posición Que esta se la pondremos Ahora por detrás Porque va en el cable Ahí Vale Me faltaría poner el motor Que es el que aguanta esta pieza ¿Eh? Y con la de posición Pues igual Tengo dos aquí en el paquete Así que pondré estas Y la bombilla de intermitente Ya veis como está Toda pelada Pues más de lo mismo Tengo por aquí dos Que son de la misma marca Osram Y del mismo modelo ¿Vale? Vale Pues ya tengo los dos faros montados Tan solamente me faltaría Pegarle las tulipas Y se me está haciendo de noche Así que lo tengo que hacer ya Porque como os digo Mañana lo quiero tener seco Para poder montarlo ¿Vale? Voy a utilizar Esto que es masilla De pulveritano En color negro Yo siempre utilizo De este tipo Y bueno Quedan bien sellados ¿Vale? Le echaremos un cordón A toda la zona Y los pegamos Va ¡Vale! ¡Vale! Bueno, al final se me ha hecho de noche, pero sí o sí los quería pegar hoy para poder montarlos mañana. Nada, a decirlo que son un poquito complicados a la hora de encajarlos y tal, pero bueno, con ayuda de mi padre lo hemos dejado bien encajado y sobre todo bien sellado, que es lo importante. Le hemos puesto un trozo de cinta americana al revés para que no nos fastidie el pulido y eso es todo. Mañana nos vemos, veremos el resultado y lo montamos. Así que nos vemos mañana. Venga, seguimos por aquí. Ya solamente nos quedaría ponerle las tapaderas. Vale. Y ahora para mejorar un poquito el aspecto trasero, un poquito de hidratador de plástico, bueno, habría entrado de marcadona, que quien tenga de esto es un privilegiado. Ya os digo, no os preocupéis porque ya tengo alguna alternativa que otra y cuando se me acabe los botes que tengo, me quedan dos, los saco, ¿vale? No os preocupéis. Ahora sí, aquí tenéis el resultado final. Bueno, pues vamos a montar ya el faro. Lo que he estado haciendo es limpiar un poco la zona porque había por aquí aceite de cuando cayó del vaso de expansión y ahora que tengo el faro fuera pues he aprovechado. Además también he incertado los cables, ¿vale? Posición. Cortas. Largas. Niebla. ¿Vale? Intermitente. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la aleta. Fijaros la rotura que tiene. Yo creo que aquí la máquina está agrapadora. Va a venir genial. Lo que voy a hacer es darle un poquito de calor para llevarlo el plástico a su sitio. Porque veis aquí que tiene un pequeño de resalte. Pues eso, con la pistola de calor, intentar llevarlo y dejarlo ya lo más aproximado posible. ¿Vale? ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora, con una lija de 240 en este caso, a devastar un poquito lo que es la zona esta de aquí porque tenemos que enmasillar y dejarlo ya preparado, ¿vale? Esto es una maravilla. Joder, no comprármela antes. A ver, que mi hermano quiere probar también la maquinita. Toma. Escúchame, funciona. Tienes que darle al botón para que caliente, ¿vale? Si no, no calienta. Posiciónala ahí y tampoco la hundan mucho para que no traspase a otro lado. No, lo justo y cuando esté dentro la giras un poquito, ¿vale? Vale. Se la pones plana. Tal cual, así. Ahí. Dale caña ahí. Calientale. Cuando esté derritiendo, ¿ves? Bueno, está derritiendo ya. Cuando esté dentro, gírala. Así, ahora, suelta. Sopla un poco, que enfríe y ya la puedes sacar, ¿ves? Mira qué chulo. Qué chulada, tío. Qué buen trabajo. Es lo que estaba diciendo yo, que si esto lo tuviera en la época de las 49, con todos los plásticos rotos que había. Claro, es que la fuese... Lo que esto no estaba en la época... Al alcance de todos, ¿me entiendes? Lo digo. Ahora 30 euros, ya ves. Es que eso no... 30 euros que no tienen los para el servicio que hacen. No. Bueno, después de estar aquí un rato lijando, he conseguido esta forma. Yo creo que bastante bien. Aquí lo importante es que ha quedado súper resistente y es lo que me gusta. Entonces, nada, he utilizado lija de grano 180 para que desbaste bien. Y ahora echarle la masilla y darle forma. Venga. Vale, ahora sí. Ya podemos echar la masilla. Voy a utilizar esta. Masilla de poliéster universal. Viene con su catalizador, ¿vale? Así que nada, voy a hacer un poquito y con la espátula de plástico vamos a rellenar lo justo necesario para después no lijar tanto, ¿vale? Vale. Venga, esto ya lo tenemos seco. Así que voy a empezar a lijarlo. Tengo por aquí varias lijas, algunas de esponjas y estas son de 600 y de 1000, ¿vale? Pero primeramente voy a empezar con 240 para quitar así lo más gordo. A ver, que no he comentado nada. Aquí lo que voy a hacer es un parche. Para ello he comprado el spray con el código de color, aunque este coche está pintado, pero bueno, ya veremos cómo cuadra. Entonces lo que he hecho es lijar toda la zona a 600 y después lo que haré será abrirme un poco más con 1500, ¿vale? ¿Para qué? Pues para lijar el barniz porque cuando le tire el barniz lo que haré será difuminar hacia arriba y hacia abajo. Entonces luego pulimos y espero que quede bien disimulado, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es utilizar un poco de imprimación, ¿vale? En la zona de la masilla más que nada. Voy a tirar poquita porque quiero que seque rápido y poder lijarla, ¿vale? Venga. No voy a echar más porque además este spray pues escupe un poquito mal y no me gusta. Pero bueno, ahora se va a lijar y lo dejaré lo más liso posible, ¿vale? Venga. Bueno, para no perder tiempo mientras seca la imprimación me he traído el paragolpes y le voy a desmontar las dos molduras estas de aquí que las quiero pintar y la rejilla también delantera, ¿vale? Si nos ponemos a fijarnos, bueno, el paragolpe tiene algunas cositas, pero claro, si empieza así tengo que pintar el coche entero. Le voy a pintar estas dos punteras para que se vea más curioso y le dé un poquito más de vida, ¿vale? Ya que estamos lo limpiaremos un poco y lo montamos bien. Bueno, ahora mucho mejor con los caballetes, ¿no? Ya ni me acordaba de ellos. Otra cosa, también tengo que pintar dos molduras más del paragolpes trasero, la izquierda y también de una puerta, ¿vale? Espero que con el spray me llegue para todo. Yo creo que sí porque estas piezas, las molduras, como ya tienen el fondo en plata, pues yo creo que con una capa pulverizada, por así decirlo, ya cogerá bien el color, ¿vale? Bueno, vamos a limpiar un poco esto, va. Bueno, vamos a limpiar un poco esto. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es que voy a montar el paragolpes en el coche sobrepuesto mientras reparo la rejilla esta y las dos punteras, ¿vale? Y ya que estamos, pues voy a desmontar las dos molduras que tengo que pintar para prepararlas. Venga. Vámonos. Esta es la otra moldura que tengo que desmontar. Sería lo suyo que hoy me pudiera dejar todas preparadas para mañana pintarlas, ¿vale? A ver cómo sale esto. Muy fácil. Ahí va. Y ya que estamos, pues me gustaría pintar esta de negro. Voy a mirar de sacarla porque parece que está bien cogida, ¿eh? Vale. Y ahora hacia afuera, creo. Ahí está. Tienen aquí estas pestañas, ¿vale? Hay que levantarlas. Con cuidado porque marcamos el paragolpes. Venga, ya la tenemos. Vale, pues esto ya lo tenemos completamente seco, así que lo que voy a hacer ahora es lijarlo con la esponja esta de acabado. Vale. Voy a quitar esto porque, como os he dicho antes, voy a lijar un poquito el barniz hacia aquí para poder pulverizar, ¿vale? Esto lo hago así de esta manera y así cuando tire el barniz que difumine bien y a la hora de pulir, pues intentar igualarlo. Es que no queda otra. Vale, pues esto ya lo tenemos preparado para pintar. Bueno, ya he reparado esto, así que otra cosa que me he dejado lista, lo que he hecho es con el soldador este, pues intentar soldar las dos piezas y después con la pistola de cola caliente le he hecho un pequeño refuerzo, ¿vale? Aunque esto en el paragolpes hay que montarlo bien porque antes estaba suelta y era porque las grapas de abajo creo que no estaban cogidas, ¿vale? Así que nada, esto lo tenemos listo y otra cosa menos. Y por aquí, pues tengo la aleta que la tenemos totalmente preparada ya para pintar. Estas piezas tendríamos que lijarlas y masillar en algunas partes y, por ejemplo, en la zona que está aquí, que la pintura está en buen estado, pues simplemente con matar el brillo del barniz ya valdría para que la pintura agarre, ¿vale? Así aprovechamos el fondo para gastar menos pintura. Las demás, bueno, más de lo mismo. Tenemos que lijar, como os digo, y masillar en algunas partes y dejarlas ya preparadas para pintar, pero como esto es una faena bastante entretenida de estar lijando y enmasillando y además se me está haciendo de noche, lo que voy a hacer es que me voy a liar yo con ello para dejármelo ya preparado para mañana poder pintarlo, ¿vale? Y así de esta manera avanzaremos mucho más. Así que eso, yo me voy a liar con esto y mañana nos vemos. Venga, seguimos por aquí. Ayer me estuve preparando todas las volturas, ya las tengo listas, me llevó bastante rato eso sí, pero en estos casos si queremos un buen resultado, pues hay que currárselo, ¿vale? El aleta, pues también la he repasado un poco porque tenía algunas imperfecciones y como os digo hay que dejarlo pues lo mejor posible, ¿vale? En este caso el corte de la parte baja lo voy a hacer aquí porque tiene una raya para ello y nos va a venir bien y arriba tendremos que difuminar tanto la pintura como el barniz, ¿vale? Después cuando esté bien seco, pues nada, tenemos que lijar, pulir esta zona para intentar unir los dos barnices y que el parche quede lo más disimulado posible, a ver qué tal nos sale. Lo que voy a hacer primero es que voy a pintar la aleta porque quiero ver el color que he comprado, yo lo he cogido por el código de color del coche, pero como este coche está repintado no sé yo si los tonos han podido variar mucho o poco, ¿vale? Quiero probar aquí a ver qué tal, porque en el caso de que desentone mucho, el aleta no me importa, se va a quedar tal cual, pero en las molduras no va a ir tres molduras que destaque más que las otras, ¿vale? En ese caso tengo un plan B que sería pintarlas en negro mate todo el resto de molduras, quedaría una versión básica del Peugeot 307, pero bueno, por lo menos quedaría curioso, ¿vale? Pero nada, primero vamos a pintar esta a ver qué tal nos queda y según vemos pues pintamos las molduras o saltamos al plan B, ¿vale? Venga. Ah, bueno, que se me olvidaba enseñaros lo que he comprado, claro. Mirad, he comprado un kit que te viene la pintura más el barniz, ¿vale? De regalo una valleta a trapapolvo, nos vendrá bien. Este es el código de color, LZR de Peugeot y además también nos viene un barniz acrílico, ¿vale? Esto lo he comprado en esta página, mirad que lo enseño. Ahí la tenéis, pintarmicoche.com. Me ha costado 30,50 con envíos gratuitos. No es publicidad porque esto me lo he pagado yo, sin más, puse en Google Sprite para coches y había varias páginas y decidí esta porque tenía un buen precio y demás envíos gratuitos, como os digo. Así que eso, ahora sí, vamos a pintarla y a ver qué tal va. Así, ¿veis? Vale, lo que voy a hacer, voy a esperar un par de minutos para que seque un poquito esta primera capa y luego le doy una segunda, ¿vale? La zona está aquí que tenemos el parche. Venga. Y ahora un truco para evitar que caigan motas o lo que sea, poner una caja de cartón, ¿vale? Y de esta manera evitaremos pues todo eso, ¿vale? O al menos lo intentamos. Otra mano por aquí. Fijaros que una vez que seca, lo bien que asienta la pintura, yo creo que está quedando bastante bien. Lo que voy a hacer es darle una tercera mano algo más cargada en la zona del parche, ¿vale? Por aquí abajo no le voy a dar mucho más. Y es mejor hacerlo en cruzadas y así enrellenamos mejor. Perfecto. Han pasado 10 minutos y así va esto. ¿Cómo lo veis? Mirad que me he traído esta moldura, que la tengo lijada sin barniz. Fijaros el color. Está clavado, ¿eh? Así que no me voy a liar y voy a pintar todas las molduras con el mismo color, que espero que me llegue. Vale, pues ahora ya tocaría echarle el barniz. Lo voy a hacer de la misma manera, de la parte baja hacia arriba y en capas cruzadas, ¿vale? Esto sí que hay que echarlo algo más cargado porque como quiero pulir, pues tenemos que tener bastante material, ¿vale? ¿Veis? Arriba difuminado. Vale, voy a dejar que seque durante 5 minutos más o menos, que es lo que pone aquí entre capas, y le damos otra mano, va. Bueno, que no se olvide el antimotas, ¿eh? ¿Veis? Ahí. También tiende a salir la piel naranja esta, ¿vale? Aunque aquí ponga capas pulverizadas de lejos, no. Esto hay que cargarlo bien de cerca, pero lo justo, ¿vale? Hay que tener algo de práctica porque el barniz es complicado, la verdad. Aquí arriba para poder pulir bien la zona. Vale, ya está. Entonces, lo que hay que hacer ahora, ¿vale? Para evitar que quede el escalón, es quitarle ya el precinto, ¿vale? Algo va a quedar, pero luego lijando y puliendo, pues intentaremos quitarlo, ¿vale? Yo en mi caso lo voy a quitar ya porque no lo voy a echar más barniz. Ya está bien. Así, ¿veis? Aquí detrás, pues no importa mucho porque tampoco se ve, intentaré matizarlo y ya está, ¿vale? Lo importante es aquí arriba. Aunque sea dejado así, en quitarle primero el precinto y esto ya lo quitaremos. Vale, pues nada, hay que dejar que se quede bien ahora el barniz para hacer el pulido. Hay que esperar 24 horas, mínimo, ¿vale? Como mínimo porque esto tarda en curar. Y nada, lo que voy a hacer es preparar las otras molduras para pintarlas. Venga. Bueno, ha empezado a chispear. Ya me lo imaginaba porque estaba el día un poquito girado, pero bueno, menos mal que me da tiempo a echarle el barniz a la aleta. Lo que voy a hacer ahora para aprovechar es que voy a parchear un poco estas piezas con este spray, ¿vale? Un plata por lo más parecido posible. Y así de esta manera gastaremos menos spray del color que tiene que llevar, ¿vale? Entonces, lo dejo ya hecho y mañana, pues pintamos estas piezas y pulimos la aleta, ¿vale? El parche que hemos hecho. Solamente a los parche, ¿vale? Para que me cubra un poquito más. Y encima el color es clavado, ¿eh? ¿Para qué compra pintura, macho? Bueno, no voy a echarle más, lo voy a dejar así. Como os digo, esto nos va a ayudar mucho a no gastar más de la otra pintura, ¿vale? Ya no por gastar, sino para que me llegue el bote. De esta manera tenemos una buena base. Entonces, yo lo que haré mañana será lijarlo con una lija de estas de acabado o ultra finas para abrir un poquito el poro y poder pintar, ¿vale? Así que eso, mañana continuamos con esto. Pintaremos las piezas estas y además también tenemos que pulir el parche que hemos hecho en la aleta, ¿vale? Hoy además he empezado algo tarde porque hoy tengo que hacer unas cosas esta mañana. Entre eso y que ha empezado a chispear un poco, mejor parar y seguir mañana. A ver, seguimos por aquí. Ya las tengo preparadas, las he lijado un poco esta mañana, las he limpiado con vinagre y ahora nada, las vamos a pintar ya. Lo que haré primeramente es darle una capa así pulverizada para que coja un poquito de fondo y luego ya la segunda la cargamos un poco más. Vale, voy a dejarlo así en que seque un par de minutillos y le damos la segunda. Venga, otra manita. Vale, pues... Ya tengo el barniz echado. Lo he cargado bastante así que no creo que vuelva a echar más. Nada, voy a dejar que seque y lo que vamos a hacer de mientras es pulir la aleta. Venga. Bueno, para pulir esto lo que hay que hacer primero es lijar el reborde este, ¿vale? Aunque yo lo eché pulverizada ha hecho un pequeño escalón. Entonces, voy a utilizar la lija esta superfina. Sería suyo utilizar 1500 o 2000, pero como no tengo, pues nada, utilizar esta al agua, ¿vale? Muy importante que sea el agua. Como veis el color tiene un cambio bastante notable y esto es por el corte que tiene. Pero ya os digo que el color es muy parecido. Depende de donde lo veáis, pues se puede apreciar mejor o peor, ¿vale? Vamos a hacer esto y a ver qué tal. Por lo menos disimular y ya está. Entonces, aplicamos agua. ¿Vale? Y solamente centrarnos en lo que es en el escalón, ¿eh? Sin abrirnos mucho más, me refiero. Bueno, llevo un rato ya lijando y yo creo que lo voy a dejar así. Porque como siga, voy a llegar abajo y la vamos a liar, ¿vale? El fallo aquí de que se marque tanto, creo que ha sido a la hora de pulverizar, que me tendría que haber abierto un poco más, ¿vale? Y pulverizar de más lejos. Pero bueno, para otra, pues ya se sabe. En este caso lo vamos a dejar así ya. Vamos a pulir y ya la tenemos lista. Limpiamos. Es que hacer un parche no es fácil, ¿eh? Yo prefiero siempre pintar lo que es la pieza entera a hacer este tipo de cosas porque es bastante difícil. Vale. Para pulir voy a utilizar este, que es el paso 1 de corte. Es malillo, pero bueno. Nos hará la paña. Lo que es esto no hay que echar mucho porque empieza a salpicar. Y aquí me he pasado. Pero bueno, ya que estoy, puliré lo que es la pieza entera que hemos pintado y parte esta de arriba. Bueno, y ahora un poco de pulimiento de brillo o el paso 2. Después de un rato puliendo, así nos ha quedado. Se puede ver claramente dónde está el corte. Y esto ha sido porque me tendría que haber abierto un poquito más con la cinta para poder pulverizar mejor, ¿vale? Estaba muy cerrado y aunque he pulverizado, pues mira, ha sido inevitable cargar esta zona de pintura. Pues el barniz no, más bien es por la pintura, ¿vale? Los colores, como veis, de la parte de abajo a la parte de arriba es prácticamente el mismo. Pero lo que no se puede hacer es cargar mucho la zona de unión. Porque entonces pasa estas cosas. Pero bueno, que por intentarlo o no sea, por lo menos yo creo que está más curiosa. Además, hemos reparado la parte de aquí abajo. Estaba totalmente partida, así que bien. Y hemos pintado también las otras molduras con el mismo spray. Nada, lo que vamos a hacer es ponernos ya con otra cosa para poder avanzar. Venga. Como por ejemplo, esta pieza que se me olvidaba. Vamos a limpiarla con vinagre de limpieza. Aunque la limpié ayer, pero bueno, que no sea por limpiar. La pintaré con negro mate. Bueno, esta pieza ya está pintada en negro mate, aunque creo que antes era plata, ¿eh? Y se ve que decidieron pintada en negro. Os digo una cosa, que el negro mate es uno de los colores, bueno, de los mejores colores para restaurar un coche. Porque te vale para todo. Cualquier pieza que pintes con un negro mate, te quedará curiosa y quedará bien. A mí me gusta pintar con negro mate por eso. Primero, ir a tapar los parches, ¿eh? Es lo importante. Vale. Voy a dejar que seque un par de minutos. Un poco por aquí. Vale. Ahora sí. Venga, otra manito. Venga, pues esto ya lo tenemos. Nada, ahora me quiero poner con otra cosa porque, como os digo, en este vídeo quiero meter todo lo posible para poder terminar este coche lo antes posible, ¿vale? Quiero montar, por ejemplo, la aleta, los pases de ruedas, la rejilla de paragolpes, en fin, todo en el frente para dejarlo ya terminado. Así que vamos al lío. Ya tengo todo preparado para montarlo. Bueno, sabréis que es esto, ¿no? Imagino que sí. Es el cubre carter. Vamos a sacarlo de aquí. Pues mirad que chulo. Pues mirad que chulo. Es protección bajo motor 307, ¿no? Y me salió este en la página 2 caro por 24 euros. Aunque ponía que estaban ofertas porque el precio ponía que eran 49 o 50 los también. Y es verdad porque cuestan eso. No sé. Pero lo vi en 24 euros. No me lo pensé. Lo compré. Más 6 euros de envío. 30 euros en total. Y lo tenía aquí en casa, ¿vale? Yo creo que está muy bien. Son estos de plástico que quizá no encajan muy bien y tal, pero bueno. Haremos que encaje bien. No os preocupéis. Entonces, lo primero que voy a montar va a ser la aleta. Por aquí tengo preparado grapas nuevas que seguro que me harán falta. Algunas grapas que tengo por aquí del coche, que las he limpiado y he podido recuperar. Y esto de aquí sabréis qué es, ¿no? Son las cogidas para el cubre carter, ¿vale? Son tipo original. Las compré en Aliexpress y creo que me costaron 6 euros. ¿Veis este tipo de grapas? Pues mirad. Dos de ellas van aquí en los pases de ruedas, como veis. Tenemos que quitar algunas viejas y las pondremos nuevas. Y las otras creo que van en la parte de la cuna y tal. Bueno, ahora miramos. Así que eso, empezamos a montar la aleta. Traemos el paragolpes también para montar la envoltura, la rejilla y todo eso. Vamos al lío. He trabajado tan temprano. No paro, no paro. No paro. No paro, no paro, no paro. Ahora miramos ahora. Entonces, bueno, yo voy a hacer la envoltura. No, no vale, no porque hay que práctica. He que era la envoltura. Ya está, ¿ví? He hecho una envoltura. Hay que hacer otra envoltura. He hecho un paro de la envoltura y el escilar. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, más cositas para hacer en este vídeo En el hueco de la rueda de recambio Está la llanta que me falta en el lado izquierdo Porque la que está puesta ahí es la de recambio Así que la quiero sacar, limpiar y dejarla ya preparada Para poder montarle los neumáticos nuevos Fijaros, aquí debajo Tiene el cable de acero Con este gancho que es el que sube la llanta Y mirad, eso lo ha cogido Aquí, en la caja esta del gato Como podéis ver, esto va por dentro de la llanta Entonces la sube hacia arriba Además me he fijado Que aquí tiene un calcito, mirad que chulo Para cuando cambias una rueda, pues que te frene el coche Para más seguridad Nada, lo que voy a hacer es limpiar la llanta Porque como veis, fijaros como está La delantera derecha ya la limpié en el lavadero En el primer vídeo, creo que os podéis acordar Pero bueno, quizás la desmonte y la volvamos a limpiar ¿Vale? Para dejarla preparada y montar neumáticos nuevos Porque ya veis como está ¿Vale? Completamente desgastados Venga va, vamos al lío A ver, para limpiar la llanta voy a utilizar estos productos Este de aquí, ya lo conocéis El producto estrella del canal El limpiador de chimeneas del Mercadona El desengrasante Mano de Santo Llevo utilizando ya un par de semanas Y la verdad que es bastante potente Y tengo curiosidad de probarlo en la llanta A ver que tal se comporta Y esto es un limpio de cristales de chimeneas también Que he comprado hace un montón de tiempo Y bueno, por gastarlo, ¿vale? Así que eso ¡Uf! Madre mía, cómo está el neumático Nada, vamos a darle caña Para esto, pues bueno Hay que ponerse guantes Porque ya veis la suciedad que tiene Y además estamos utilizando productos bastante fuertes Y eso, hay que ponerse guantes Voy a empezar con el Mano de Santo Quiero aclarar que no es publicidad ni mucho menos Que estos productos me los compro yo Los que veo en el supermercado Los pruebo aquí con vosotros Y bueno, doy mi opinión Si funcionan bien Y si no funcionan, pues también, ¿vale? Pero como he visto que es bastante potente Pues tengo curiosidad, la verdad Y bueno, pues también Bueno, ¿cómo la veis? Yo creo que bastante bien Con la cantidad de suciedad que tenía Este producto se ha comportado bastante bien Como digo Para la parte delantera de limpiar la llanta Y mantenerla limpia Yo creo que es un producto que más que suficiente Aún así hay que dar un repaso Con el producto estrella del canal Venga Y ya está Así ha quedado esto, ¿cómo lo veis? Tampoco me quiero complicar mucho con esto, limpiar bien todos los rincones, porque en poco tiempo estará igual. Aquí la cuestión era dejarlo bien limpio para que me puedan pegar bien los plomos y no se caigan. Nada, lo que voy a hacer es que voy a poner esta llanta en el lado del copiloto y me traigo aquella llanta para limpiarla. Venga, esta es la otra. Fijaros cómo está el neumático. Madre mía, qué exageración. Lo que yo no me explico es cómo que mantiene el aire. Joder. No, 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 no. Vaya paliza que me he pegado hoy con la limpieza de las llantas, madre mía. Además está haciendo otras cositas, como limpiar el cajón del gato y demás, que ha quedado todo muy curioso. Los centros de rueda, no sé por qué, pero pensaba que tenía los cuatro. Nada, a ver si consigo uno y en el próximo vídeo pues se los montamos. Además, tenemos los 16 tapones de los tornillos, que ya es raro de ver, pero ¿sabéis por qué? Porque yo tenía cuatro nuevos, que son los más nuevos. Además, le he dado un poco un algodón mágico a este. Fijaros cómo ha quedado. A ver si me pongo y me hago los otros. Otra cosa, esta rueda es la trasera derecha. No lo he montado porque como veis tiene un clavo y la tengo que ir hinchando una vez a la semana. Y ya que lo tengo fuera, pues lo voy a reparar con un churro de estos que tengo por ahí. No es lo mejor, pero sí lo más económico porque lo tengo aquí. Además, el neumático ya veis cómo está, prácticamente nuevo. Los dos traseros están igual y esto pues es una pena cambiarlo, ¿vale? Bueno, no me quiero enrollar más y vamos a ir dejando por aquí este vídeo. Perdonad, perdonad, una última cosa, ahora sí, que se me olvidaba. Porque me vais a matar de lo largo que se ha hecho. Pero como os he dicho, quería meter todo lo posible en este vídeo para poder avanzar. Y yo creo que lo hemos conseguido. En el próximo vídeo nos quedará por limpiar la carrocería a fondo, que tiene una suciedad increíble. Y además a este coche tenemos que pasarle la ITV, que a ver qué se cuentan. Así que eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, déjame un me gusta, ya que os ayudará mucho al canal. Suscríbete si no te has suscrito, ya que vendrá nuevo contenido. Y nos vemos en próximos vídeos.